En turno a las protestas pacíficas que están realizando estudiantes del Liceo de Cilia Pepín, exigiendo se asigne un médico, así como medicamentos en el dispensario del centro de estudios. La directora del plantel le explicó, han gestionado el cumplimiento de estas demandas. Sonido de Cilia Pepín en el disciplines del sector de la Playa de Cilia, y le daré un documento de la Constitución de las Pá guestos en el sistema operacional, y le daré un documento de las problemácias que están realizando en el sistema operacional, y he aprobado el ácido los expertos de la Pá, los expertos de la Pá. En ese considerativo de cada uno de los principios del sector de la Pá, Dijo, ahora corresponde al Distrito Educativo gestionar las soluciones. Dijo, ahora corresponde al Distrito Educativo gestionar las soluciones. Dijo, ahora corresponde al Distrito Educativo gestionar las soluciones.